Dr. George, Podiólogos Profesionales, presenta ciudad hermosa, todo mundo festejando a los niños, los niños son un amor, los niños nos dan mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad y hay que tratar muy bien a nuestros hijos, hay que quererlos, hay que quererlos, hay que amar a los chiquitines porque realmente son la gente del mañana y jóvenes también, jóvenes, acuérdense que son la gente de ya de este día, de este presente totalmente, y no se les olviden que pues que tenemos que estar enterados de todo lo que está sucediendo en el mundo entero y en este en nuestro México, que eso es muy importante. Saludamos en los controles Cesarinho, felicidades, feliz día del niño muñeco y hasta mi todo, mi operador, mi asistente, mi productor, mi todo, Ismael, feliz día del niño, mi muñeco, feliz día del niño a todos y feliz día del niño a Julio, Julio que ya está en el Instituto de Astronomía y Metrología de la Universidad de Guadalajara. Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz día del niño. Hola Tefi, muchas gracias, feliz día del niño a todos los que te escuchan, sintonizan y los que llevamos el niño todavía adentro el día de hoy. Así es, a ver, pláticame cómo va a estar el clima. Claro que sí, en el contexto nacional tenemos que la corriente en chorro subtropical estará dejando fuertes rachas de viento en la zona norte de nuestro país, mientras que la combinación de ingresos de humedad con unos canales de baja presión en el centro de la República Mexicana estará dejando algo de lluvia en estados del noroeste y de algunos otros del sur y centro de nuestro país. Para Jalisco las condiciones siguen siendo similares a días anteriores, cielo mayormente despejado y muy poca nubosidad, estará dejando también temperaturas cálidas para el día de hoy. Espera que la máxima para el área metropolitana de Guadalajara se esté registrando entre los 32 a 34 grados, mientras que hace la región norte, altos, ciénaga y sur del estado ligeramente más fresco. Cuidado con nuestros amigos de Outland porque los termómetros podrían estar registrando 35 grados para el día de hoy. La mínima para el día de mañana es esperar que se registre entre 14 a 15 grados. Área metropolitana de Guadalajara ligeramente más fresco hacia lo que es Altos, Norte, Ciénaga, Valle, Sur del estado. Mientras que hacia la zona costera más cálido pues la mínima estaría entre los 19 a 21 grados. También recordarles que el índice de radiación UV estará en niveles altos por lo que debemos protegernos ya sea con algún gorro, alguna gorra, algo de bloqueador solar principalmente entre las 12 del día y 4 de la tarde. Así también como mantenernos bien hidratados. Estas son las condiciones que tenemos para este 30 de abril. Perfecto, pues vamos a disfrutar este día con todos los chiquitines, ya están desde temprano, nosotros también disfrutando el día de niño y gracias por esta información del clima, Julio. Hasta mañana, gracias y que celebres este día feliz y contento. Muchas gracias, y bueno, ustedes que tengan un buen día. Que estés bien, saludos. Bueno, teléfono de cabina 33 38 13 13 55, nuestro WhatsApp 17 400 906. Les recuerdo que el día de hoy vamos a tener consultas gratis para los niños del Centro Cronológico San Ángel, consultas gratis. A llamar aquí con nosotros al 33 38 13 13 55 17 400 906. Vamos a regalar también un pain de sky para los chiquitines, para recogerlo el viernes sobre todo. Y tenemos las consultas gratis para los chiquitines, para el pie de los niños con el doctor George. Solamente hoy consulta gratis. A llamar aquí al 33 38 13 13 55 17 400 906 para que comiencen a participar. Doctor George, podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología. Estamos listos y preparados, ya está con nosotros la doctora Irma. Miren, hoy la doctora Irma Ramírez, nuestra podóloga del doctor George, va a estar con nosotros y vamos a hablar sobre enfermedades en el pie del niño o el pie del niño, que es lo que sucede, ¿sí? Adelante, doctora Irma, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, sencilla, la querida gente de Arriba Corazones, es un gusto volver con ustedes, siempre los extraño y claro que listo para poder platicar con ustedes toda la información que les interesa de sus quesitos y la mejor cuidado que podemos tener. Dígese, doctora, que esto es bien importante porque realmente tenemos que tener información del pie del niño. Sí, claro que sí, digo, los niños son la luz de nuestros ojos. El niño tiene que ir formando su pie poquito a poco y obviamente en todo este paso donde el niño tiene la mayor cantidad de movimientos y actividades, la parte más importante que luego olvidamos mucho son nuestros pies. Le prestamos atención a cara, le prestamos atención a otras áreas de nuestro cuerpo y nos olvidamos que esta formación en los pies es básica y sobre todo en el niño para tener un mejor desarrollo en la adultez. Perfecto, pues vámonos, doctora, en este mes del niño, mes de las enfermedades del pie del niño. Platíquenos sobre estas enfermedades, qué es lo que sucede, cómo se presentan. Claro que sí, César, con todo gusto. Mira, en esta ocasión hay que platicar mucho de la época de verano. En la época de verano donde se producen muchísimo más las altas temperaturas y donde se viene la humedad en mayor expresión, sin contar que además son épocas vacacionales para muchos niños previas y entonces ellos tienen muchísimo más actividad y empiezan a estar expuestos a la aparición de diversas patologías. Una de las más comunes y que preocupan mucho mamá y papá son los honguitos. Empezamos con lo que se llama dermatofitosis y se empieza a presentar un honguito en la piel que se conoce como tiñateris y llega a su niño con picazón, con enrojecimiento, con descamación y se le empieza a abrir su pielecita, obviamente es una causa de gran preocupación. Tenemos que entender que nosotros estamos expuestos porque la vida en sí tiene una gran familia de hongos que están en todo nuestro planeta y que van a estar en las superficies del cuerpo y que van a estar en la piel. Mientras mi piel está sana no hay penetración ni de hongos ni de bacterias. El problema es que con el calor y la humedad estos honguitos se empiezan a reproducir mayor en mayor cantidad porque la humedad favorece su crecimiento y se empieza a alimentar de la capa más externa que tenemos en la piel. En la zona del epidermis nosotros tenemos una caja de piel muerta y este es el alimento para el honguito. Entonces, si yo dejo que la humedad y la temperatura alta haga que prolifere la cantidad de hongos, estos honguitos empiezan a comer, traen hambre y empiezan a comer nuestra piel y se van profundizando y nos empiezan a provocar erosiones y lesiones. Esto a su vez va a generar que empiece el pacientito a tener estas molestias en el pie que habíamos comentado y que si yo no cuido y controlo en algún momento va a convertirse en una infección mixta porque a la hora de romper mi piel y hacer una puerta de entrada, aparte del ingreso de los hongos, pueden ingresar otros microorganismos como las bacterias que van a empezar a hacer ahí su vida dentro de nuestro organismo, lo cual está muy mal, y empezamos a generar problemas en la piel. Si a esto le agrego también que puedo yo tener lesiones que se van a ocasionar porque utilizamos muchos calzados inadecuados en esta época de calor que es lo más común que utilicemos. Las chanclitas, ¿verdad? Sí, exacto. Los niños chiquitos andan en chanclitos, de los que se conocen como el capullo o andan con guarachitos y nos olvidamos de la protección del pie. Exponemos el pie a todas estas agresiones del medio ambiente que nos van a afectar y nos ponemos en riesgo de lesiones por todo lo que hay en esta vida diaria donde ya es difícil que podamos manejarnos sin calzado por cementos, hidrios, todo lo que puede haber en el medio ambiente. Entonces, tenemos que empezar a vigilar los pies de los niños, evitar que el niño esté descalzo en muchas áreas porque los honguitos, como te decía, viven en la superficie, ni utilizarlos cuando va uno a la alberca, cuando va uno a bañarse, cuando va uno a ciertas actividades, pero sí restringir el uso excesivo del guarachito porque yo he visto, por ejemplo, en ciertos periodos que el niño todo el día lo tiene con guarachito. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber riesgos de más inestabilidad del zapatito. Generalmente debe tener áreas de protección como la zona del talón, un zapatito cerrado de buena calidad. Tiene un talón y tiene una parte que se llama frontera al frente que me va a proteger contra golpes y lesiones y me va a proteger para que el pie no se vaya en inestabilidad, le busca una torcedura en el inicio, o bien esta formación de niños donde los cambios en el crecimiento, más los cambios en el peso, más un calzado inadecuado, puede originar desviaciones hacia los laterales del pie que nos pueden dar muchos problemas. A mí se me hace muy interesante todo lo que nos menciona, doctora, porque sí debemos de tener mucho cuidado con los pies de los niños que se meten a la alberca, que los llevan a la playa, que están teniendo algún deporte, en fin, luego vienen las enfermedades y vienen los problemas en los pies. Claro que sí, hay aparición de bacterias, como te dije, luego esas bacterias son las que nos causan el mal olor en los pies. Generalmente el sudor no tiene olor. Muchas veces, muchos de estos niños van a tener muchas situaciones durante el crecimiento que se van a unar a una mala higiene del calzado al uso de un calzado cerrado, que al niño no se le cambie el calzado. Obviamente, siempre vamos a considerar que no hay que hacer demasiado uso ni tampoco tanto. Dice por ahí un bicho muy famoso de hace muchos años, ni tanto que quemes tanto y ni tanto que no le alumbre. Entonces, el uso excesivo del mismo calzado, lo peor que nos puede pasar es que nos olvidamos de limpiar nuestro calzado. Nosotros lavamos nuestra ropa, nos quitamos, bañamos todos los días, pero el calzado jamás se limpia. Entonces, un pacientito que en época de calor sube mucho, tiene el factor humedad, la aparición de los honguitos empieza a proliferar y las bacterias que están a comer fuera de tu piel, a la hora que tú sacas esta sudoración, van a empezar a tomar con inespa humedad para crecer y van a soltar desechos como otros microorganismos y esos desechos son los que provocan mal olor. Entonces, el paciente llega a consulta con lo que se conoce como bromidrosis, que es un mal olor que se puede condenar por muchas causas. En el adolescente es una causa muy común porque tienen cambios hormonales, cambios en la alimentación y un factor de estrés que luego me acelera, que mi cuerpo sube de más y que si yo no tengo unas condiciones de limpieza del calzado, limpieza de mi persona y al estar utilizando calcetines para cuando yo tengo mucho sudor, o cambiando al calzado y asoleando mi calzado unos minutitos, todo este tipo de trabajo me va a ayudar a evitar que esas bacterias proliferen en la región y le produzcan este mal olor, ¿ok? Combinado con los oídos. Perfecto. Muy aclarado, hay que cuidar los pies de los niños. Doctora, si tenemos alguna duda, ¿a dónde nos podemos dirigir? ¿Qué tenemos para nuestro público? Creo que sí, Ceci, con todo gusto. Mira, aquí en arriba, corazón es cierto, nos chequeamos mucho. Sí. Y la intención es que vengan con nosotros. Entonces, si vienen a la consulta aquí en la clínica del doctor Josh y cursar esta papá, les vamos a dar la consulta gratis. Vean, muy bien. La consulta donde vamos a identificar todos los problemas que tengan con sus pies y les vamos a dar el tratamiento adecuado para sus pies en primera intención y ya que sus un tratamiento ya se indicaría en ese momento. Estamos ubicados en la avenida Laureles, número 16. Estamos en la zona de región de Zapopan Centro, sobrevenida Laureles, y con todo gusto, si me permiso, te puedo pasar el teléfono para que nos puedan contactar. Adelante. Gracias, el número de teléfono es 33 38 32 6 8 9 5. Aquí estamos todo el tiempo esperándolos, 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 recibirlos, con mucho cariño y con la intención de que tanto ustedes como sus niños estemos felices, sanos y festejando porque estamos perfectos de nuestros pies. Repítame su teléfono, doctora. Con todo gusto, 33 38 32 6 8 9 5. 9 5. Perfecto. Hay que se comuniquen con usted. Gracias. Mucho gusto saludarlos. Pásenlos muy bonitos. Besos y abrazos. Gracias, doctora. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, no se les olvide entonces que tenemos consultas gratis con la doctora Irma, que se tiene que comunicar al 33 38 32 68 95. Consultas gratis con la doctora Irma para que participen. Y yo les quiero recordar que los mejores postres de toda la zona metropolitana son Pine de Skype. Besos, galletas, panques, todo lo que quiera de Pine de Skype. Pedidos a domicilio o pedidos especiales para cualquier evento. A llamar al 33 36 11 01 15. Pedidos especiales. Pedidos a domicilio 33 11 77 38 38. Recuerde que estamos en Facebook e Instagram. Visítanos en Plaza Andare Sótano 1. Find the Skype. Los mejores postres. No hay imposibles. Bueno, ya tengo hoy aquí al señor Vibri, que ya está listo y preparado. Ya quiere saludar. Viene con su playera de los niños. Él es un niño, Vibri. ¡El niño Vibri! ¡Eso! Hola, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Bienvenido. ¡Qué bueno! ¡Feliz! ¡Bien acompañado! Pues ahora nos vamos con nuestro veterinario, que lo queremos demasiado. ¡Feliz día del niño, doctor! ¡Feliz día del niño! Es el niño que traemos siempre adentro. ¿Verdad que sí? ¡Claro! ¡Claro! Si quieres ser niño, yo creo que pierde la ilusión en la vida, porque esa es la parte más bonita. Y desgraciadamente hay muchos niños que no viven bonita en la infancia, pero ya de grande se puede tratar de... Uno lo puede cambiar. Cambiar. Así es. Queriendo. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Así es. Entonces, no hay cosa más bella que en verdad, pues, ver los niños cómo se divierten, cómo juegan, cómo no tienen problemas y sus problemas son realmente... Pequeñitos. 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 Y lo resuelven porque se pelean, pero así como sea, y al rato ya andan jugando juntos. Exactamente. Debemos de aprender esa parte. Nosotros por menos cosas nos sentimos y dejamos de hablarles toda la vida y nos frustramos, nos guardamos rencores y nos amargamos. Y la verdad es que la vida es muy corta como para estar en eso. Tiene toda la razón. Doctor, y para ser felices a los niños, los niños lloran en ocasiones y dicen, yo quiero una mascota, yo quiero un perrito. Y los papás dicen, y es que no cabe aquí en el departamento, es que no, cómo te voy a poner la casa y luego quién lo va a cuidar. En fin, no sabemos ni qué raza elegir y qué le vamos a regalar a nuestro hijo. También depende mucho de la edad. A ver, platíquenos. Bueno, es bien importante hacer, o sea, acercarse con un médico veterinario para que les pueda dar una asesoría en el aspecto de qué tipo de mascota, qué raza, depende de las características del domicilio, las características de la edad del niño, para poderle llevar una mascota. Realmente, bueno, hablamos de perros, de gatos, pero hay otras mascotitas también, si el espacio es muy pequeño, no tiene espacio, bueno, pues hay animales más pequeños o pueden ser peces, pueden ser cuyos, pueden ser hamsters. Una tortuga. Una tortuga. Que al final de cuentas pueda servirle compañía, porque eso es lo que hace, o sea, esos animalitos se convierten en compañía de los niños. Muchas veces, por cuestiones y circunstancias de la vida, o los niños, o es uno solo y está mucho tiempo solo, o son dos, tres, pero están solos, entonces la manera de que no hagan travesuras y de que canalicen todo eso, es tener una mascota. Hay una cosa importante, si un niño, en verdad, cuando está pequeño, lo enseñan a convivir con una mascota, lo hacen de grande ser un mejor ser humano, porque se hace protector, se hace cuida, porque manifiesta mucho sus sentimientos, lo sabe expresar, entonces toda esa parte es como lo más importante para la formación de un niño. Fíjese que tan importante es una mascota para un niño, y si el niño quiere una mascota hay que dársela, doctor, porque si no lo vamos a frustrar totalmente. No quiere, no quiere, no quiere, no puedo, que el espacio, y hace muchas cosas, a veces se gasta más dinero en tonterías, que en tener una mascota, porque probablemente, pues es nomás llevarla al veterinario de una o dos veces al año, pues su alimentación, y a veces nos gastamos en tonterías, que podemos realmente ayudar al niño con eso. Y por ejemplo, ¿qué raza es la recomendable para niños? Que no sea tan enojón, ni que muerdan tanto. Mira, normalmente los perros que son, es que bueno, hay mucha raza. Hay mucha raza, pero la más idónea. Pero digamos que los perros que les gusta mucho, como a los niños, cuando hay espacio, por eso son los labradores, los golden, el cocker, son perros muy, muy, muy pegados. Cuando hay espacio. Cuando hay espacio. El boxer, también son buenos perros para, cuando están como los niños. Cuando no hay espacio, bueno, pues ya podemos buscar perros más pequeños. Lo que sí, definitivamente para niños, es muy complicado tener, por ejemplo, como chihuahuas. Ay no, esos no, son muy enojones. Son muy nerviosos. Sí, no. Igual a lo mejor con el niño sí, pero a veces con los demás no, y pueden ordenar otros niños, o así, entonces, por eso a veces es más bien como para personas mayores. Pero sí, este, hay razas, este, que pueden ser como un... El schnauzer. El schnauzer puede ser una buena raza. El corgi, el, este, la que no conozca la raza corgi es el que tenía siempre la, en paz cáncer la reina Isabel ahí con ellos. Exactamente. Sí. O sea, hay que elegir la mascota pequeña que no sea muy grande cuando tienes espacios pequeños. Así es. Cuando tienes espacios grandes, bueno, hay que escoger una mascota mediana, ¿no? En un momento dado, para que pueda jugar con el niño, ¿no, doctor? Sí, la cuestión es que puedan, exactamente, puedan jugar y puedan consumir su energía ambos. Exactamente. Porque de pronto, decía mi padre en paz cáncer que la madre de todos los vicios es la ociosidad, o sea, no tiene nada que hacer y comienzan a pensar a ver qué travesura van a hacer, o qué van a desbaratar, igual el perro lo encierra en un lado y el perro comienza a romper todo. Exacto. Pero si el perro lo sacan a pasear, tiene su espacio, juega con los miembros de la familia, con los niños y todo eso, el perro va a ser muy tranquilo. Exactamente. Sí, claro, van a jugar, como todos los niños chiquitos hacen travesuras, también los perritos hacen travesuras, pero la dimensión de las travesuras tiene mucho que ver con el tiempo que no les dedica. Perfecto. Doctor, si nosotros estamos a punto de comprar una mascota, un perrito, lo que sea, ¿podemos acudir con usted para que nos pueda dar orientación? Doctor, ¿y tiene usted también ahí guardería y todo en su veterinaria? Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, lo tenemos. Perfecto. La asesoría a la hora que gusten, estamos ahí para servirles y más que todo poderlo orientar sobre, hay razas con que son pequeñas, son con mucha energía, que si no tienes tiempo te va a desbaratar la casa, por un Jack Russell, un Bigel, o sea, son perros que no son muy grandes, pero tienen energía bárbara, o sea, si usted no se lo saca a correr, si usted no sabe con ellos todo, o sea, juega mucho, no famoso con el frito, con cualquier cosa que les aviente y se lo regrese para que se canse, si no tiene este tiempo, mejor no tenga esas razas, porque la verdad es que me dicen los doctores, ¿qué hago? Pues consumarle la energía, o sea, el perro tiene demasiada energía. Hay que sacarlos. Exactamente. Hay que sacarlos a pasear, hay que sacarlos a jugar. Y sobre todo sus vacunas. Ah, no, previamente tienen que tener un esquema de vacunación de protección, para que cuando lo saquen a los parques no tengan problemas de que se puedan enfermar. Perfecto, doctor. Y su alimentación, que sea siempre en casa, alimento balanceado para perros, las famosas croquetas, hay muchas opciones, hay muchos tipos, porque a veces la gente comienza a dar comida y ya cuando le dan comida ya no los pueden. No, ya no los puedes acostumbrar a las croquetas. Ya no los acostumbran así. Exactamente. ¿Su teléfono, doctor? 33 16 52 47 76, 33 16 52 47 76. Quiero mandar un saludo. Mande saludos. A la doctora Carlybón Vázquez Partida, una buena amiga y que también quiere mucho a las mascotas. La mandamos saludar y a toda la gente que amen las mascotas, porque es una buena compañía. Y a su mascota leo, que también es un gato que lo tiene. Un mascota leo. Uy, enchilado. Es un niño. Uy, Uy, Ismael también que tiene un gato. ¿Eh? ¿Qué tal? Gracias, doctor. Felicidades. Felicidades del niño. Gracias, gracias. Gracias por venir. Gracias por todo su apoyo. Que esté bien. Gracias, doctor. Vamos a cantar el WhatsApp. ¿Qué les parece? A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. ¿Cómo? Seis. Ya llegó nadie. Nuestra sección de los ángeles. Hoy va a decir el mensaje angélico para todos los niños. Si ustedes quieren preguntarle algo en especial, comuníquense con nosotros, ¿verdad? Así es. Venga. Las preguntas para yo. Muy bien. Venga. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Hola amigos, les habla el doctor George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once o nuestra página www.doctorjorge.com.mx San Ángel Oftalmología, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al treinta y tres treinta y seis catorce noventa y cuatro ochenta y dos. Visítanos en Santa Mónica cuatrocientos treinta colonia del santuario. Síguenos en Facebook, San Ángel Oftalmología, una bendición para tus ojos. Los mejores postres, no hay imposible. Regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. Ya está Naye, hola Naye. Hola Ceci. Diles de qué vas a hablar el día de hoy. Pues el día de hoy les traigo a compartir una técnica muy importante que habla de psicología neurociencia y por supuesto vamos a hablar algo de espiritualidad en los niños para poder reprogramar toda la información que tienen en el cerebro. Muy bien, pues que comiencen a participar y qué les parece si nos vamos con Mari porque no debe de faltar. ¿Qué les vamos a hacer? ¿Qué les vamos a preparar a los chiquitines? Mari, andas bien acelerada, ¿cómo estás? Feliz Día del Niño. Muy bien, gracias, igualmente gracias. Oye, vamos a preparar momias de salchichas. Así es. A ver, platícanos. Súper rápido para que tengan tiempo de divertirse un rato. Muy bien, ¿qué necesitamos? A ver, platícanos. Vamos a necesitar 500 gramos de pasta de hojaldre ya lista de esas que venden en cualquier supermercado. Un paquete de salchichas de pavo, si gustan de pavo o de la normal. Un huevo, cacho con la necesaria, mostaza necesaria y mayonesa al gusto. Palitos de madera, de preferencia de esos con los que le agarran, ponemos los elotes ahí mero. Dale, muy bien. Procedimiento. Vamos a estirar la masa de hojaldre con un poquitito de harina y la vamos a cortar en tiritas delgadas para que con estas tiras vamos a envolver las salchichas. Al llegar al término vamos a barnizar con huevo para pegar la pasta para que no se nos abra en el horno y barnizamos con huevo. Las metemos al horno, esto durante unos 18 minutos o 200 grados centígrados y cuando salgan ya doraditas las vamos a dejar enfriar y le vamos a poner con la mostaza y con la mayonesa, ojos, les vamos a poner bracitos, les vamos a poner botones y las vamos a decorar, ya sea como moña o como muñequitos. Se me hacen padrísimo, ahorita estamos viendo la imagen, decirle a nuestro público que vean esta sección de cocina, están padrísimos. Una pregunta, si no tengo horno convencional, ¿puedo hacerlo con hornito eléctrico? Sí, sí, sí se puede. Perfecto. Nada más hay que vigilar que estén viendo la pasta y con eso. Y con eso es más que suficiente. Así es. A ver, repetimos entonces los ingredientes. 500 gramos de pasta de hojalde, un paquete de salchichas, un huevo, tacho, mostaza y mayonesa la necesaria solamente. Ajá. Y listo. Y listo. Si no tienen un rodillo, estirar la masa con un vaso grande de plástico, con eso pueden. Ah, perfecto. Entonces, a ver, vámonos rápido con el procedimiento otra vez. Vamos a estirar la masa de hojalde con un toquecito de harina. Cortamos en tiritas muy delgadas, si tienen una reglita mejor, para que queden parejitas. Envolvemos la salchicha y al momento de terminar con la última punta, la vamos a pegar con huevito. Para que se pegue bien a la salchicha, barnizamos con huevo y la horneamos por 20 minutos. Y listo. A 200 grados. Si no tienen horno, normal, en el eléctrico, la vamos a dejar unos 20 y 25 minutos. Y con esto va a quedar riquísimo, con estos momias de salchicha. Para que entretengan a los niños. Perfecto. Qué rico, Mari. Qué bueno, Mari, que nos das esta receta. Oye, Mari, ¿en dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo clases los amados de cocina. Hemos hecho de donas, de doles de canela. Este fin de semana tengo otra vez de tablas de charcutería, que es la que me han estado pidiendo muchísimo, porque la están usando para negocio. Y pueden mandar el mensajito al 33, 13, 36, 71, 37. Cada semana damos un curso nuevo. Ajá. Ah, perfecto. Entonces, que se comuniquen ahí contigo y ya te siguen en tus redes. Sí. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Mari. Cuídate. ¡Feliz Día del Niño! Igualmente, gracias. Gracias. Felicidades. Bueno, pues vamos a hacer estas momias de salchicha y vamos a cantar en WhatsApp. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. ¿Cómo? Seis. Les quiero decir que San Ángel Oftalmología, una bendición para tus ojos. Tenemos consultas gratis para los niños. Inscríbase aquí al treinta y tres treinta y ocho treinta y ocho trece trece cincuenta y cinco diecisiete cuatrocientos novecientos seis o en nuestra plataforma de redes sociales. Cuando tenga usted su pase de consulta para el niño, va a llamar al treinta y tres treinta y seis catorce noventa y cuatro ochenta y dos. Treinta y tres treinta y seis catorce noventa y cuatro ochenta y dos. Centos monta y tres treinta y tres. Que es San Ángel Oftalmología y dígalo y lo escuché en written. En Pirva Corazones. ¿Y vámonos a donde? Ah, Cinépolis. Vamos a llevar a los niños al cine. Oh, qué buen plan. Vamos a vivir la experiencia de las salas... C今x, cuatro de X,คora, sala de arte y sala Junior. Donde vas a disfrutar al máximo de los mejores estrenos. Hoy celebra Cinepolis a los chiquitines. Cinepolis es un gran plan. Sí. Sules. Sí, ya inmediatamente, ¿sí? ¿Vamos? Sí, ya, vámonos. Ya, ok. Venga. Muy bien. A ver, Naye, vámonos con tu tema. Bien, pues bueno, en esta sección de niños, el día de hoy, felicidades a todos que se diviertan, que se la pasen increíble en este día, festejados en su escuela y en todas sus clases a las que asisten. Bien, hablando de espiritualidad en los niños, es un punto muy importante, muy consciente y muy profundo a tratar, porque hablando del alma o del espíritu a esas edades, cuando están aquí terrenalmente, muchos traen ciertos acuerdos y procesos álmicos en cuestión de evolución a vivir. No todos tenemos la manera más sencilla de pasar pruebas en la vida, a través de enfermedad, a través de que quizá eres un niño huérfano, o en unas situaciones en las cuales te estás desarrollando un poco difíciles. Esa programación en la mente, en el cerebro del niño, tiene mucho que ver, ¿sí? Energéticamente, de ahí salen todas las ideas y los pensamientos. ¿Qué puedes hacer? Y la técnica que yo vengo a compartirles, que tiene que ver de todo lo interesante que habla la neurociencia, obviamente, la psicología y el trabajo que podemos hacer los tutores o los padres en los infantes, es cuando un niño cae en el sueño, es decir, se acaba de dormir, tienes 10 minutos para poder reprogramar información en el cerebro del niño, en poder mejorar una autoestima y una descripción hacia su exterior, hacia cómo él lo percibe y también, obviamente, de sí mismo, de decir y afirmar todas las partes positivas que ves en él. Eres inteligente, has sido muy valiente, tienes mucha fortaleza, una visión muy clara, eres un niño muy amoroso, eres un niño muy noble, gracias, me encanta de todo lo que compartes en la vida, me siento muy orgullosa de ser tu mamá, me siento muy orgullosa de ser tu hermana y de cuidarte, me siento feliz de compartir mi vida contigo, eres un gran niño. Todas esas afirmaciones debes de repetirlas la cantidad de veces que sea necesario, ¿cómo puedes saber cuánto es necesario? Más o menos lo que un niño se dice a sí mismo, no puedo, o que tú le programas sin querer, todo se te cae, ay, no más falta que se te resbale esto, siempre con reportes en la escuela, siempre interrumpes, pero mira qué mal comes, siempre andas sucio. Todas esas afirmaciones más o menos cuentan las veces que el niño se dice a sí mismo, no puedo, o que tú le das una mal programación, entonces tú tienes que multiplicarla por tres y hacer este tipo de técnica por las noches, tres veces más de lo que tú calculas, que en el día al día el niño recibe ese tipo de programación. Negatividades. Así es, entonces imagínate, hay niños que vienen a vivir, bueno, una vida que tienen todo, tienen su familia, y aún así teniendo, digamos, mente, digamos, este, una parte emocional estable, ¿cómo uno puede echar a perder esa programación de un niño? Ahora, súmale otros casos donde álmicamente vienen a evolucionar de una forma mucho más compleja, hay mucho que hacer los adultos, así es que bueno, este es el mensaje del día de hoy, de mucha conciencia. Para todos los padres de familia, porque tratamos siempre con niños, primos, el amigo, el vecino que va a tu casa a jugar con tu hijo, qué información y qué responsable eres tú de la información que tú le estás metiendo al cerebro a ese infante. Y bien, se me hace excelente información la que nos diste, y actualmente, ahorita, que después de que pasamos la pandemia, todo lo que está sucediendo, todas las malas noticias que estamos recibiendo todos los días, ya no quieres ni ver las noticias tampoco, empiezas a darles a conocer a los niños negatividades y esto es horrible, porque ya cuando están grandes, tienen una autoestima muy baja. Cuesta más trabajo transformar un sistema de vida social, un sistema, qué información le das tú acerca de lo que es el dinero, de lo que es la autoestima, de lo que es el éxito, de lo que son los deportes, hay muchos implantes erróneos que no son verdaderos, es basura el cerebro. Pues empecemos desde hoy, a ser positivos con los chiquitines. Muy bien, Naya, vámonos con participación. Vámonos con Grecia Robles, es un momento de paciencia y mucha lucidez para que la saques de ti misma. Dante Reyes, se ven colores azules, te acompaña el arcángel Miguel. Caled Rosales, atrévete a hacer cosas nuevas, se vea detenido, pasivo, así es que impulsa cosas nuevas, no te quedes detenido, acciona. Arón Guzmán, se ve contigo el arcángel Uriel, colores amarillos, quiere decir que es un momento de mucho aprendizaje, aprender cosas nuevas, cursos. Abre tus oídos y tus ojos a gente que te puede hacer crecer. Antonella Durán, cuida lo que comunicas de ti misma y de los demás. Ten muchísimo cuidado, cosas positivas y constructivas nada más. Alesia Yafit, haz deporte, me señalan pura parte física, física. José Luis Ramos, para ti mucha paciencia, acércate a tu familia, nuevos emprendimientos y sube tu autoestima. Ricardo, para ti, bueno, si sientes atorones ahorita en tu presente, no te preocupes. A finales del 24 vas a ver cómo fluyen mejor las cosas. Ten cuidado en lo que te dices a ti mismo y en tus proyectos. Afírmalos y si tienes que hacer modificaciones para que sea un éxito, hazlas. No esperes para mañana y ten paciencia. Muy bien, Aye, ¿dónde te localizamos, cursos, velas, todo? Sí, claro que sí, escríbanme al 33 25 36 83 26 o síganme en redes sociales en Mi Ángel Dice. Mi Ángel Dice, perfecto. Mi Ángel Dice que tenemos que ir a una pausa, que tenemos que cantar el WhatsApp a la una. ¿Ya estás listo, mi muñeco? A las dos y a las tres. 17 400 906, 17 400 906, 17 400 906. ¿Cómo? Seis. Vámonos a una pausa, cesariño, y regresamos. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes, y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorjords.com.mx San Ángel Oftalmología, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al 33 36 14 94 82. Visítanos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario. Síguenos en Facebook. San Ángel Oftalmología, una bendición para tus ojos. ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Pipe in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, cupcake, panques, y mucho más. Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 33 36 11 01 15 o envíos a domicilio al 33 11 77 38 38. Visítanos en Plaza Andales, suertano 1. Pipe in the Sky. Los mejores postres. No hay imposible. Bien, regresamos. Regresamos aquí en Arriba Corazones. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Adelante César. Vivir es Vibri, con Ricardo Labastida, presenta. Bueno, pues ya estamos con Ricardo Labastida. Ay, mucho. Vivir es Vibri. Vivir es Vibri y vivir hay que vivir bien. ¿A poco no? Claro, por supuesto. La verdad es que, ¿a qué venimos a este mundo? A vivir bien. A vivir. Hoy, día del niño. Quiero invitarlos a que todos en su mente evoquen la foto infantil que ustedes se acuerden. Uy, qué bonito. ¿Qué foto tienes en tu mente de ti como niño? A ver, piénsenle. Ahora, por favor, recuerden bien esa foto. ¿Qué le dirían a ese niño o niña? Ahorita tú, ¿qué le estarías diciendo a ese niño o niña que tienes en esa foto? Ahí está. ¿Qué sería, mis César? Ahí está, mira. Mira nomás, qué hermosa. A ver, ¿quién es? ¿Quién es, Mayer? ¿Eres tú? ¿Es Cecilia con Canelita? Ah. Mis mejores momentos con Canelita. Qué hermosa. Desde los cuatro años. ¿Qué está esa foto? Súbanla. Yo ya era locutora, conductora y productora a esa edad. ¿Qué tal, mi Cecilia? Con Canelita. ¿Ya hablabas ahí? No hablaba casi. ¿Ya? Porque ahí te veo cara muy seria. Mira nomás. Sí, sí. ¿No te daba miedo el payaso? ¡No! ¡No había mucho! Sí. Es que era un payaso hermoso, no hay payasos como él. Ah. Canelita fue el único payaso hermoso. No sabes tú, vele la cara de sonriente, su maquillaje, todo era él, un complemento excelente y era altísimo, medía como uno noventa y cinco. Ajá. Muy grandote. Canelita. Y estaba en el estudio más grande de esta televisora que está en Alemania, pero haz de cuenta que mi respeto es con él. Ah, miren nomás qué bonita foto. ¿Puedo voltearla al público? A ver, no sé si se alcance a ver, pero aquí está esa niña. Ahora tú te acordaste de tu foto. A esa foto, a ese niño, a esa niña, ¿qué le podrías decir? Como bien acaba de decir nuestra amiga. Ajá. ¿Qué le podrías decir en positivo? ¿Qué le dirías? Dite esas palabras. Saquen la foto, saquen su foto, vean su foto, encuentren esa foto de ese niño o niña y por favor díganle lo más positivo que pudieran decirle si pudieran regresar el tiempo. ¿Qué le estarías diciendo? Que a mí no me gustaría regresar el tiempo, a mí me gusta este tiempo que estoy viviendo, es padrísimo. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero de niñas también, porque a veces hay mucha gente que no recuerda su niñez, bueno, de cierta edad. De cierta edad. Sí, claro, a edades favoritas. Exactamente.